Cristiano, que tenía su taller en Roma, estamos hablando de escultores de principios del siglo XX, que es como hoy hablar de programadores de internet, gente que tenía mucho éxito, éxito económico, reconocimiento, escultores de arte sagrado de fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Son firmas que fueron muy importantes, que hoy muchos de ellos tienen museos propios. En este caso, estas imágenes. Y quería mostrarte yo el catálogo de obra. ¡Gracias! ¡Gracias!